Bienvenidos a la gran final de la Copa de España La Copa del Rey por fin, por fin ha llegado el día Estamos en la final número 2 de 3 Ya sabéis que la semana siguiente, la semana posterior a esta final Tendremos la final de la Champions frente al Manchester United Y teníamos que dar un buen papel frente al Atlético de Madrid Ahí vemos la remontada histórica que tuvimos frente al Barça en semifinales En Mestalla, en penaltis ¡Mucha suerte a los dos equipos! ¡Mucha suerte a los dos equipos! Aquí vemos la alineación del Atlético de Madrid Griezmann, Gameiro, Coque, Tomás, Saúl, ETC No me ha dado tiempo a leerlo, esto está en live, aquí está el mando Esto está en live, así que si me veis que me quedo callado durante bastante tiempo Es porque aparte de ser una final difícil, que seguro que lo va a ser Pues tendré que concentrarme, digo yo, ¿no? Esto está en live Y está grabado la misma vez que he jugado Aquí vemos la alineación del Valencia Coman, Villa, Vargas, Silva, Mataisco, Gallá, Otamendi, David Luiz, Walker y Rian Intentaremos llevarnos esta copa La copa que revalidamos título, por cierto Jugábamos en el Vicente Calderón El Vicente Calderón El año pasado jugábamos en el Santiago Bernabéu frente al Barça Hoy nos toca el Atlético de Madrid Atlético de Madrid, que es el actual campeón de Europa En el FIFA 17 el actual campeón de Europa Ya sabemos que es el Real Madrid ¡Mucha suerte a todos! Solo puede quedar uno de estos dos El Valencia o el Atlético Lo sabremos dentro de 90 minutos Arranca la gran final de la Copa de España De momento la tiene Tomás Venga, vamos, vamos Hay que, no hay que cagarse, sin miedo Hay que llevar la pelota A nuestro ritmo, a nuestro aire Como queremos jugar Cuidado con Gameiro Gameiro, Gameiro, Coque Cuidado, cuidado Hay que quitarle la pelota Vale, vale, vale De momento el Atlético de Madrid Presiona Saca la Coque Venga Coque es un jugador que me gusta bastante, eh Cuidado Filipe Luis, Coque Vamos, cuidado Defender Como sabemos defender Vamos, David Luis Quítale la pelotita Quítale la pelotita Bien, vamos Ya nuestra David Silva David Silva para Coman Venga, vamos Madre mía Cómo corre este chico Ya os lo he dicho Madre mía Cómo corre Vamos Coman A ver qué te sale de aquí Centramos No llega Villa No llega Villa Vamos a sacar de banda Venga, vamos, vamos, vamos Hay que venirse arriba en esta final Queremos el triplete Hay que revalidar el título Por segunda vez Venga Los Betis ganan este título siempre Vamos a ver si con el Valencia también Gallá Gallá para Isco Isco para Silva Silva para Walker Chuta Walker Bloquea el Atlético de Madrid Cuidado con Gameiro No me jodas, Griezmann Venga Cuidadito, eh Sin miedo Sin miedo Sin miedo Cuidado Madre mía Madre mía Madre mía que bien la están tocando Están jugando muy bien el Atlético de Madrid Está jugando su juego Y está tranquilo Madre mía Vargas Vargas para Mata Vamos, Mata Nada, tío De momento no nos salen las cosas No nos salen bien los pases No sale bien nada Walker para Silva Silva para Gallá Vamos, Gallá Minuto 11 Coman Coman para Gallá de nuevo Isco Venga Poquito a poco Se hace falta Vargas Venga Vamos, vamos Vargas para David Silva David Silva para Isco A ver que hacemos aquí Isco Gallá Venga Poquito a poco David Silva Venga Vamos Villa Fuera Dan un defensa Por cierto Venga Vamos Vamos Joder Madre mía Como nos tiene el ético de Madrid Encerrados en nuestro campo De verdad Venga Vamos Villa Venga Gallá Vamos Gallá Isco Isco para Coman Nada Los centros No podemos Ni por tierra Ni por aire Venga Vamos Vamos Isco Madre mía Que ha hecho La defensa ahí Madre mía El FIFA El FIFA Como se jugó a veces Quería que era el córner A nuestro favor Quería Filipe Luis Coque Venga Joder macho Va a ser complicadísima Abrir Complicadísimo abrir El marcador En esta final Allá Venga Coman Allá Vamos 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 Joder Vamos Nos tienen encerrados Isco Vamos Isco Coman Vamos No llega No llega No llega Tío No llega Puños para el portero Gallá Vamos Gallá Vamos Gallá Ole tu polla Así me gusta Gallá Como en nada Lo he hecho muy mal a ella Además era fuera de juego Joder No, no, no No es fuera de juego No, no, no Que se ha lesionado Felipe Luis se ha lesionado Ojo Se ha lesionado La primera lesión tenemos ya Y espero que sea la última Va a salir Miranda Por Felipe Luis Luis Perdón Vamos Isco Joder Venga Joder Venga Está muy bien el Atlético de Madrid De minuto 50 Quedan 40 minutos Queda poquito Relativamente poco Venga Lo siento por si estoy callado Pero Es una final Y está en live Fin de como puedas Joder No, no me jodas No me jodas Chuta A la mano del portero Bien Ryan Bien Vamos, vamos Silva Silva para Vargas Venga Vargas para Mata Mata para Isco ¿Veis? El anuncio de la final De la Champions Coman Mata Joder Ya está otra vez el Atlético de Madrid Defiende muy bien Pero muy bien Villa Villa para Silva Vamos Vargas Vamos Vargas Vamos Joder Me cago en la puta La madre La hemos tenido Venga Vamos La hemos tenido antes Si eso llega a entrar Si eso llega a entrar De verdad Venga Otamendi Minuto 62 Yo ya la he tenido El Atlético de Madrid De momento La he estado buscando Y no la he encontrado Vargas Nada tío Coque Cuidado con Coque Cuidado con Coque No me jodas tío Uff Madre mía Como se está poniendo La final Sacamos en cortito Venga Vamos Coque Otamendi Vamos Bien 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 Vamos Uy Cuidado Gaya Coman Coman para Gaya De nuevo Joder Que mierda de pase tío No nos sale nada En esta final de momento No es mi día Jugando al FIFA Gameiro Venga Gameiro Cuidado con Gameiro Rian que aparece de nuevo Cuidado con este corner Coque Godin Sacar la pelota A ver Que la quiero sacar tío La quiero despejar Pero no puedo Uy Uy Pero sacarla Coño Madre mía De verdad Madre de Dios Bendito Otro corner Me estoy cabreando Me estoy cabreando Me estoy cabreando Y no es bueno No es nada bueno Tío Venga Villa Es que nos superan En táctica En testosterona Nos superan En todo En juego Nos superan En todo Elético de Madrid Ha tenido más que nosotros Nosotros solo hemos tenido Esa clarísima La de Vargas Pero ellos han tenido Dos o tres Minuto 80 Cuidado eh Cuidado con Tomás Carrasco Venga La mano del portero Bien Está haciendo un partidazo Increíble eh El portero Rian está haciendo Un partido increíble Vargas Nada Se adelanta el Atlético Nos está superando En todo En todo Pero ninguno de los dos equipos Está consiguiendo deshacer las tablas Miranda Miranda Bien Bien Hay que sacarla Venga ¡Buah! Quería que se iba dentro Trallonazo Vamos Villa Cuidado con Savic Corner Joder Madre mía Minuto 88 Esto me huele a gol Del Atlético Una de sus últimas oportunidades Para ponerse por delante Ya verás Vale, 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 vale Bien, bien, bien Venga 101 de la prórroga Chicos Aún estamos aguantando 0-0 El Atlético de Madrid De momento Digno merecedor de esta copa De momento Vale Carrasco Cuidado Cuidado con Carrasco Vale Bien Bien Vamos No estoy jugando como quiero, eh En serio No estoy jugando como quiero Y como me gustaría Venga, bien Falcao ¡Vamos Falcao! Joder Agarrando la camiseta y todo Medran Villa Walker Vamos Walker Madre mía No sé qué me está pasando En este partido Tendría que haber esperado más, tío Me tendría que haber esperado más Y tendría que haberle dado más fuerte Cuidado con Carrasco No me jodas, tío Lo siento He tenido que hacerlo He tenido que hacerlo Sé que es roja Sé que nos quedamos con uno menos Pero si lo llego A dejar seguir Eso es gol Lo asumo Tarjeta roja Lo siento muchísimo Pero es lo que hay Es lo que hay Es que no puedo hacer más Es que el El equipo está dormido No actúa, ¿sabes? No actúa para nada No me gusta nada Está Queríamos Manejar el partido Nos están manejando a nosotros Físicamente, mentalmente Todo Cuidado con esta falta Porque ahora solo falta Que me marquen Para que Para quedar aquí como un gilipollas ¡23 metros! ¡Vamos, coque! ¡Tira, J! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Coño! Walker Venga Vamos Nada, tío La perdemos otra vez, tío Es lo que os decía Lo que os decía, tío Cuidado con Carrasco Cuidado con Carrasco Bien Vamos Walker Falcao de nuevo Medran Falcao llega por tu madre Bien Bien Vamos Vamos, Falcao Venga Que puede ser esta Nada, tío 110 de partido, ¿eh? Ojo 111 Mi perro ahora dando por culo Cuidado, Godín Cuidado que Madre mía Que falso lo que acaba de hacer el FIFA Madre mía Que falsedad Walker Silva Venga Vamos, coño Joder, que queda poquito 113 114 14 no me gusta nada Coman La volvemos a perder Hot Silva Falcao Álvaro Medran Vamos Y allá 117 Entramos en los penaltis, ¿eh? Como no marquemos ya Entramos en los penaltis Madre de Dios Madre de Dios Qué final, ¿eh? Qué final Cómo la estoy viviendo Se me están Tengo los huevos Aquí en la garganta En la garganta Tengo los huevos Venga Al menos la afición nos anima Vamos Ostias Griezmann Sacar la pelota Sacar la pelota 120 Va a acabar esto, ¿eh? Se va a acabar Y no me gusta nada Nos vamos a los penaltis, chicos Cómo no Buah Lo perdemos aquí Sacarla como sea A los penaltis que nos vamos A los penaltis que nos vamos A los penaltis, chicos Mucha suerte A todos los jugadores Esperemos Ganar el título Aunque el Atlético de Madrid En el momento es digno y merecedor Venga Venga Venga, vamos Carrasco Vamos Rian Aparece 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 Rian ¡Vamos! ¡La para! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Vamos Vamos Villa ¡Vamos! Adentro Bien Griezmann Chuta a Griezmann Adentro Silva Tú nos puedes dar el segundo Silva Vamos Silva Y la falla Se nos va Se nos va Buah Buah, tío Esto ya es para cagarse Se le pasa por abajo Joder 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 Que mala suerte de momento Mata Venga, mata Y la para el portero Y la para el portero Joder Como marque Estamos fuera Como marque la perdemos Gol Perdemos la final de la copa del rey Chicos Ha llegado el día En que todas las finales Todas las finales Anteriormente Las hemos ganado Ha llegado el día En que la hemos perdido No hemos jugado bien Hemos hecho un partido Auténticamente de mierda Nos han manejado Cuando queríamos manejar El Atlético de Madrid Ha sido digno Campeón Nos ha hecho un baño Nos ha pasado por encima Enhorabuena Atlético de Madrid Enhorabuena Colchoneros Sois dignos campeones Y así es el fútbol ¿No? Una pena No tenemos triplete Pero nos queda la Champions ¿No? Esto no tiene que ser Una desmotivación Queda la Champions La semana que viene Queda la Champions Y podemos acabar Esta temporada aún bien Somos campeones de liga Queremos la Champions La copa no ha podido ser Ya veremos cuando es Fue la temporada anterior Esta pues no es ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno Enhorabuena de verdad Atlético de Madrid Y hay que aplaudirles A nuestros jugadores Porque están haciendo Una temporada De cojones Hay que aplaudirles Enhorabuena de Atlético de Madrid Aquí queda El episodio Número Dieciséis Dieciséis Diecisiete Perdón Y nada Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Amun Valencia Ánimo Y a por la Champions En el siguiente episodio Estrella Para que el sol Para que la luna Para que los astros Disfruten con ellos Ahí está el capitán Flexiona Todo el grupo con él Arriba la copa ¿Qué si hay un lugar? ¿Qué si hay un lugar? ¿Qué si hay un lugar? Un lugar secretario ¿Qué si hay un lugar? ¿Qué si hay un lugar? Y fuiste creciendo Cada vez más estupendo Era fantástico Poder observarte Un privilegio Y cuando te llegó el momento De hacerte un hombre Y afrontar el mundo Lo hiciste Pero en algún momento Del trayecto Cambiaste Dejaste de ser Pepechiste que te señalaran Y que te dijeran Que no sirves Y cuando empeoró todo Buscaste a quien echarle la culpa A una sombra alargada Voy a decirte algo Que tú ya sabes El mundo no es todo Alegría y color Es un lugar terrible Y por muy duro que seas Es capaz de arrodillarte A golpes Y tenerte sometido Permanentemente Si no se lo impides Ni tú Ni yo Ni nadie Golpea más fuerte Que la vida Pero no importa Lo fuerte que golpeas Sino lo fuerte Que pueden golpearte Y lo aguantas Mientras avanzas Hay que soportar Sin dejar de avanzar Así es como se gana Si tú sabes lo que vales Ve y consigue lo que mereces Pero tendrás que soportar Los golpes Y no puedes estar diciendo Que no estás donde querías llegar Por culpa de él De ella Ni de nadie Eso lo hacen los cobardes Y tú no lo eres Tú eres capaz de todo El killer del Valencia El golechador El pichichi de la Liga Marca y pica Los un Segunda parte El Valencia Frente El doblete histórico Al final Final El llevador Final Miracolina Final Final El Valencia Campeón de la Copa De la UEFA Pero hasta que no empieces A creer en ti mismo No tendrás tu vida propia Yo te querré En cualquier situación Más serio que pase